¡Suscríbete al canal! Y cuentas con tecnología HFC para que hacer las tareas sea más rápido y más fácil. Bueno, y la lista de útiles no está completa si no tienes en casa Internet Fijo de Claro. Aprovecha y en este regreso a clases contrata Internet Fijo de 16 megas más telefonía fija a solo 100 soles mensuales. Moderniza el Internet para tu casa y despega con los nuevos planes de Claro Hogar que te dan supervelocidades a precios increíbles. Llévate en 2 Play 16 megas más telefonía fija todos por 100 soles al mes. Pídelo al 0800 00200.